Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os voy a enseñar cómo hice este organizador de anillos sin gastar dinero, tan solo reutilizando cosas que cualquiera puede tener por casa. Entonces necesitaremos una caja pequeña, algún tipo de esponja, yo utilicé esponja de embalaje que tenía por casa y cualquier tipo de tela. Yo por ejemplo utilicé una camiseta vieja. Para empezar medimos las divisiones de la caja. Entonces cortamos la esponja a trozos a partir de esa medida tal y como podéis ver. Cuando tengamos todos los trozos cortados a medida, tenemos que cortar la tela con la misma medida tomada anteriormente de ancho y de largo cortamos de sobra, ya que luego ya la acabaremos de cortar. Empezamos a poner los trozos de esponja de esta manera. Y con algún tipo de tarjeta comenzamos a hundir la tela en los pequeños espacios entre los trozos de esponja. Así hasta que lleguemos al último. Cuando lleguemos a este cortamos la tela y acabamos de esconderla con la tarjeta tal y como hemos hecho hasta ahora. Si tenéis varias divisiones en la caja como yo, solo tenéis que repetir el mismo procedimiento. Cortáis la tela a medida y la ponéis encima de los trozos de esponja haciendo los pequeños huecos entre cada trozo con ayuda de la tarjeta. Yo dejé un trozo vacío para poder guardar otro tipo de joyas como pulseras o colgantes. Vosotros podéis hacer lo que más os guste o necesitéis. Y por último solo hay que rellenar la caja con todos vuestros anillos. ¿Qué os ha parecido? A mí sinceramente me va genial porque encuentro todos los anillos que quiero con más facilidad y también los tengo muy bien organizados. Así que si os animáis a hacer vuestro propio organizador no dudéis en enviarme fotos a cualquiera de mis redes sociales. Ya sabéis que las tenéis todas en la descripción del vídeo. Y si queréis más vídeos de este estilo, haced clic en me gusta. Cualquier duda o sugerencia que tengáis siempre os leo en los comentarios, ya lo sabéis. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!